Hola chicos, soy Harrier, bienvenidos a un episodio más Slay de Spire, la silenciosa, ascensión 12 Let's go, a ver si tenemos un poquito de suerte Transformar, 100 de oro Perder 7 de vida máxima, cambio de 250 Tenemos una tienda aquí cerca, eh Hoguera, élite, hoguera Otro élite, hoguera, élite, hoguera Me gusta ese camino, eh Creo que vamos a arriesgarnos y vamos a ir por ahí Vamos a ir por ahí Perder 7 de vida máxima, queda un poquito igual Porque casi nunca estás a tope con este personaje Así que Es un poco irrelevante Joder Odio a este enemigo, es muy difícil de matarte Encima se buffa un montón El bloqueo Te mato mañana, eh Tranquilidad Vosotros echados ahí, tranquilos En el sofá Mientras yo mato a este tío Pueden pasar 3 horas Dame 3 strikes, por favor Gracias Qué asco de pavo, tío Blade dance Venga, a ver si puedo hacer una build de navajas Que me encanta Mejora una carta Maravilloso Blade dance No, blade dance no Neutralizar Neutralizar es mejor Aplicar 2 débiles 2 debilitares Es buenísimo, tío Le dura 2 turnos, ¿sabes? No es que se lo aplico ahora Y ya como se va a buffar Desaparece Sino que lo tiene otra vez Eso a mí me encanta, tío Además una carta coste 0 3 strikes ¿Está muerto? Vale, también me vale Flying knee es muy buena carta Attacker Tharau también La verdad Attacker Tharau es muy buena Voy a llevar Flying knee Me gusta bastante Vale, te... Uff Esto es muy importante Esto es bastante importante Porque la silenciosa Es un personaje que no tiene Nada de sustain ¿Vale? No es como el blindado Que tiene la pasiva El cuervo Que tiene el... La autorreparación La silenciosa no tiene Tiene muchos bloqueos Eso sí, cartas de bastante De buenos bloqueos Pero no tiene sustain El hueso Es bastante bueno, tío Me podría llevar Footwork O sea, el hueso me lo voy a llevar ¿Vale? Es mi principal fuente de sustain Tenemos la venda también La venda y Piercing Wall Creo que no estaría nada mal Aunque me gustaría Quitarme un Strike Me podría ir a Piercing Wall Más una... Más esto Venga Así está bien Me habría gustado llevarme la venda A ver, el evento Remover una carta del deck Bien Me quito un Defender Tengo muchos Y aquí mejoramos Piercing Wall puede ser Ocho de fuerza Uff Blade Dance Para que me dé una navaja más Venga Pórtate bien, eh Goblin Pórtate bien Y dame La ojo oculta Dame la ojo oculta Venga, márcatelo Veinte de daño, tío Realmente no me importa Que me pegue tanto Porque con esto Me curo un poco ¿Sabes? Trece Au Le puedo matar ahora Con Blade Dance Sí Vale, ni tan mal Me curo un poquito ¿Sabes? Con esto El incensario Ni tan mal Fantas Mal'Killer Es bastante bueno El problema es el coste Bueno, si la mejoro Está muy bien O que era Descansamos El Dodecaedro Por Dios ¿Cuándo le van a hacer Un reward a esta reliquia? Tengo que escribirle A la gente de este juego A Metacritic ¿Metacritic se llaman? No me acuerdo Megacrit Tengo que escribirles Y pedirles Que reworken Esta mierda de runa Tío Lo de Caedro Siempre lo he dicho Siempre que lo robo O sea Siempre que me veis Que me lo llevo Digo lo mismo Digo Es una runa Que no debería Exigirte Tener la vida entera Porque en ascensión Nunca tienes La vida entera A menos que estés En el acto 3 Y tengas una pedazo De vil bestial Debería exigirte Tener por encima El 80% O algo así Sería más lógico ¿Sabes? Noxiu Fumes Es muy buena Vale Noxiu Fumes Es maravilloso Esto también Flying Nip Para tener una energía El próximo turno Vale Maravilloso Puedo neutralizar Puedo hacer Phantasma Killer Piercing Wall Y Defender Un sensario Mira Blade Dance Que bien A tu casa Campeón Nada Me voy a pegarle Pantasma Killer Tanqueo 10 No 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 quería tanquear 10 No voy a pegarle A este Voy a dejar que me pegue De hecho ¿Dejo que me pegue? O el siguiente No Que me pegue el siguiente Digo Para estar por debajo Del 50% Y curarme Con la carne ¿Sabes? Que me pegue El 5 Vale Si por debajo El 50% Me curaré 12 ¿Sabes? ¿Se va a quedar A 1? ¿En serio? Hasta luego Pum Esto no está Nada mal Course Explosion Vale Viene otro Élite ¿Puedo mejorar Noxus Fumes? ¿O Phantasma Killer? Debería mejorar Noxus Fumes Me estoy arriesgando Si me viene la concha Uff La concha Vale Espérate Poderes 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 Phantasma Killer Bueno Espérate Phantasma Killer A ver A ver Noxus Fumes Vale Tres venenos Aquí ya le puedo atacar Creo yo Phantasma Killer Flying Knee No Phantasma Killer Survivor No No voy a jugar Phantasma Killer Porque me van a venir Tres strikes Nada más Voy a jugar Flying Knee Defender Y Survivor Tengo que jugar Muy bien Este Elite Ah Tío El defender El defender El defender No El debilitar Vale Phantasma Killer Great Dance Neutralizar Eso Coño Neutralizar No me salía el nombre Bueno Con Noxus Fumes Lo estoy reventando Mira Incensario Maravilloso Strike Vale Perfecto Tío Hemos jugado Muy bien Este Elite Hasta luego Noxus Fumes Qué bueno Este Hostia Maravilloso El Ornamental Fan Esto con dagas Es muy bueno Ay por dios Dame dagas Va a llevar Creeping Cloud Es demasiado buena Carta Este se buffa Tenía que haber ido Por él Creeping Cloud Noxus Fute Survivor 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 Play Dance Vale Vale Neutralizar Noxus Fumes Defender Ay Espérate Que no tiene Que cagada Es que No tenía venenos Este tío Claro Me confié Pensando que tenía Noxus Fumes Y se lo activaba Pero Claro Que cagada Tío Lo hice fatal Pero bueno Me curo con esto Al menos Tío Necesito Dagas 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 Fantasma Killer Estoy arriesgando El no curarme aquí Mira Creeping Cloud Que bien Noxus Fumes Ay Seis Neutralizar Otro por dos Ocho Ahí Ni Perfecto Fantasma Killer Neutralizar Strike Strike Defender Es bastante fácil Este boss La verdad Toma paliza Compañero Soy por dos Doce Strike Vale Estoy haciendo de todo Incensario ¿No? Si Neutralizar Fantasma Killer No me hace falta Gastar Ninguna Poción Tres Por seis Dieciocho Neutralizar Ahí Maravilloso Fantasma Killer Blade Dance Strike Si Si No pasa nada Tengo que quitarle Doce De vida Vale Vale Mato Pues en de bloqueo No me la puedo llevar Me va a quitar No se si quitarme el artefacto No el artefacto Me la voy a quedar After image Star of Steel No está nada mal Pero es que after image Con una build de navajas Es clave 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 Gana uno de energía Y descarta dos cartas Al principio de cada turno No Voy a llevar la bestia blanca Una poción después de cada combate Es que lo de descartar dos cartas Cada turno Ah ¿Sabes? Al final esa energía Como que no te vale nada Porque no tienes que gastarla Mira por la izquierda Tenemos tienda Élite Élite Hay muchos élites Por la izquierda Tío Y pocas hogueras Hogera 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 Voy por aquí Vale Creeping Cloud No tan mal Me habría gustado también tirarme El Noxio Fumes Vale Ese se va No tengo con que matarle No tengo daño Pero este sí que lo voy a matar Vale Ese se va Quick Slash 12 daños Roba una Leg Sweep Dash Tío No me vienen No me vienen nada de cartas De navajas A ver aquí Neutralizar Maldecir Maldecir es buena carta La duda No Un Finisher Toma Finisher Maravilloso el Finisher Madness Tanto Madness Como Maldecir Habrían ido súper bien 40 de oro Mejorar dos cartas Al azar Remover una carta Remover una carta Y mejorar otra Al azar Mira Creepy Cloud Y Finisher Que bueno tío Hemos salido ganando Ahí bastante After Image Por supuesto Play Dance Defender Maravilloso Nos defendemos de todo 7x2 14 No sé Suspicion No Uno más de energía Y defender Creepy Cloud Blade Dance Tan mal Finisher Que bueno es el Finisher Que buena carta tío Incensario Maravilloso Vamos a realizar 5x2 10 Va a ser más killer Ha muerto Al posete Compañero Ah tío Deflect Bueno deflect Al menos con After Image Va muy bien 99 de oro Lo da Garritoana No 99 de oro Aquí me puedo mejorar After Image Innata Que me venga de mano Si me va a mejorar Uff Aquí me va a hacer falta 3mage Blade Dance 8x3 24 Voy a dejárselo tocado Simplemente Vale 8x3 18 Más 9 Vale Para que le invoque ahora Y cuando le mate a este Creeping Cloud Se va a morir Bueno Hay que hacerlo Vale Se buffe Invoque Ultimate Killer Strike Strike Cuando me venga de nuevo Los Shift Me tiro esto Uff Que bueno el Incensario Esto eran como 30 de daño Finisher Finisher Vale Vale Se se va a morir 9x9 Buah Para primero 7x3 Vale Pues nada Me toca matar a estos Voy por 3x21 Vale Vale Al menos me curo Con el hueso Tío Utilizar Este elite es duro Este elite es duro Tío Vale Ya está El huesete El Courier 20% más barato Todos los precios De la tienda Clogandagger Gracias Encima mejorada Joder Que bueno Vamos a curarnos El oricalco No está nada mal Elite Elite hoguera Tío Elite hoguera Voy a arriesgarme A ver Habilidad Dame algo bueno Es que hay plan Descarta una carta Si la carta descarta Descarta un bloqueo Descarta tu mano O te doy un Shift Por cada carta descartada Nada Mejor es que hay plan Vale 7x2 son 14 Tienes que jugar After Image Primero After Image Reflect Lástima No tener ningún Buffo de mano Tío Bueno Aparte del que me dieron ¿No? Sleeping Cloud Esto es mejor 18 de daño Nox of Fumes Joder Solo tengo esto De defensa Tío Nox of Fumes Bueno Si me vas a por debajo De 30 de vida Es worth ¿Vale? Porque me curo con el hueso ¿Vale? Vale 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 El Finisher No sirvió de nada Porque como no No había hecho ningún daño Tío Habría hecho muchísimo daño Con el Finisher 5x5 25 Deflect Blade Dance Strike Buah Me está salvando el culo esto ¿Eh? Uf Muy vasto 18 de daño Vale Clock and Dagger Phantasmal Killer Defender Strike Sí Sí El Ornamental Fan Chaval 7x6 Joder 42 hermano Aquí sí que me va a hacer daño El pago ¿Eh? Un Dagger Strike Finisher A priori de cartas Cada 3 habilidades 5 daño a todos los enemigos Ni tan mal Blade Dance Joder Curarnos After Image Play Dance Strike Attack Attack Vale Perfecto Tengo que acordarme que tengo el abrior de cartas Tío Clock and Dagger Deflect Nox of Fumes Finisher Vale 30 de daño 5 daño a todo Me hace 27 Me como 3 Vale Admisible Podría tirarle veneno a este Vale Para asegurar que se muera ¿Sabes? Me comeré 8 Está muy bien Porque me juro con el hueso De puta madre Vale Necesito mejorar las dagas Tío Táctico Die 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 Táctico está bien Con Con Survivor Pero Con Survivor Y con algo más No Die 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 Ah Evento Otro combate En serio Streamage No Blade Dance No lo voy a jugar Bueno Podría jugar Blade Dance Si Blade Dance Y un defender Hacemos 5 a todo Ni tan mal La verdad Qué pena No puede haber jugado El finisher Noxu Thumes Nah Le mato Prefiero matarle Y no tanquear ese daño Dieciocho Tú Vale Casi tanqueado todo Qué buenas afterimates Es que es una carta tan buena Tío El Ornamental Phantom A mí me está salvando Mucho el culo 10 por 2 Qué cabrón Deflect Blade Dance Deflect Defender Defender Tengo que jugar todo eso Para poder tanquearte Vale No tengo ningún ataque En mano Tío Mira Vale 8 de daño Vale Genial Tío Gracias Tío En serio No me viene Nada Posión de energía ¿Qué voz es? ¿Este implica algún artefacto? Creo que no Voy a llevar la posión de energía Ah La planta Qué asco Buah Buah tío Este image Me gustaría tirar Creeping Cloud Espérate Sí Puedo hacerlo Este image Porque 18 Deflect Todo defendido Perfecto Perfecto Todo defendido También No me vas a tocar Ni un pelo Ni un pelo Cabronazo Que me das mucho asco Estás muerto Odio a este enemigo Lo odio muchísimo Concentrar Descartas Tres cartas Ganas dos de energía No está nada mal Ganas dos de turno Preparación plus Debería dormir Para ir a tope Contra el boss Vale 3 mage Noxius Lo quiero guardar Lo quiero guardar El finisher Tío Contralizar Blade Dance Blade Dance Strike Abrior de carta Vale Este está muerto 12 por 2 Hay que jugar Fantas mal killer Defender Abrior de carta Uy Se va a quedar a 1 En serio Por qué poco Tío Uno de vida Ahora viene hiper rayo Necesito defenderme El hiper rayo Eso como sea Ah El incensario Se va a comer el incensario Tío Qué maravilla Toma Incensario Ay qué bonito Guay Encima mira esto Tío Guay Encima estoy haciendo El doble de daño Por Por lo otro Toma 16 por 7 Hice el doble de daño Por esto Donde está la habilidad Por fantasma Al killer Me han venido Todas las cartas De dagas Qué bueno Tío Die, 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 die Strike Fender Comento gente Que me está hablando Alguien por el chat Dame 10.000 Me está hablando Por el wow Por el wow Sí, por el wow Espérate Por el lord Strike Strike Finisher Buenísima Buenísima tío El incensario Me ha vuelto a salvar El culo Por mucho que me gustaría Llevarme Esto no es tan importante Pero creo que Maldecir es mejor Va a llevar La llave roja Uno de energía Y los cofres Que no son de voces Una maldición O sea que Simplemente me llevaré Una maldición Al menos que en algún evento Me salga un cofre Vale, ya he visto por donde ir Voy por aquí After image Clipping cloud Mmm, que bueno Todo defendido Maravilla, coño 14 Mentralizar Cloak and dagger Flying knee Oh, papito Que paliza Poción de ataque Infinite blades Hostia Coño Una carta de dagas Wow Venda La venda Es que la venda Solo es buena Si está mejorada Voy a llevar la panacea Lo que la panacea La panacea Se come esto Artefacto Niega El siguiente Debuff Voy a probar A ver Panacea After image No, no se lo come Vale Play dance Maravilloso Creeping cloud Está muerto Se morirá con el veneno ¿Verdad? Tocan dagger Lo puedo pegar Ya está Está muerto Buenísima, gente ¿Escensos of steel Es mejor que thorn? Que vos es, por cierto Time eater Scensos of steel Mejor, creo yo Sprite Concentrar Joder After image Noxius Locan dagger Fantasma killer Panacea Infinite blades Maldecir Así que se va a quitar Con esto Pero bueno Mientras tanto Comes polla Compañero Cloud ¿En serio? Creeping cloud Se agota Ah, sí Es verdad Se agota 22 de daño Puedo mitigarlo, ¿no? Con After image Qué bonito 3x3, 9 Qué bueno es el finisher Si tuviera otro, tío Cuando es mal killer Hay que jugarlo todo Para el superior de cartas Lo que tanquea Este bicho, tío 6x4, 24 Momento Pressing wall Blade Dance Me quito un strike Y me quito un defender 6x4, 25 Ah, me como 2 Bueno, voy a tirar esto Total Vale, está muerto ya Está muerto Maravilloso Poción de energías Muy buena la poción de energía Terror es súper buena Me la voy a llevar, ¿eh? Con una build de navajas No sé si quitarme La sense plate Por la posición de energía No Vale, este enemigo No es que me asuste mucho Mira, die, die, die Para ver qué robo de aquí Terror y defender Terror es muy bueno, tío Porque con las navajas Haces casi el doble Bueno, casi el doble tampoco Pero haces bastante Creo que voy a tirarme esto, ¿eh? Para tanquear un poquito más Que voy a comer dañito Ahí he comido daño Está muerta la daga El dagger Strike Shif, shif El killer Blade dance La patadita No sé a morir La daga Bueno, la mato yo Vale, con quitarle 8 Le puedo quitar 8 Perfecto Distracción de cero, ¿eh? Me lo voy a llevar Pero esto tuvo que cambiar Una reliquia Ni de puta coña Tenemos una tienda cerca, ¿no? Aquí Ni de coña, vamos Aquí debería mejorarme Infinite Blade Para tenerla de mano Maldecir Contra time eater Me va a venir bastante bien Uf, panache Papito Esto es lo que no Le va a llevar Cloak and dagger Burst Es muy buena, ¿eh? Noxfumes Y panache Catalyst no me interesa Bueno, Catalyst No, voy a llevar el hilo Ya está El parásito ¿Qué queremos de mano? Neutralizar ¿Cuántos enemigos quedan? Uno Dos Tres enemigos ¿Son de grupos los enemigos? Creo que no Así que mejor me voy a llevar Neutralizar De mano After Image Tres artefactos No puedo tirar el Maldecir No puedo tirar Pissing Wall Voy a quitárselo Ya está Le quito los artefactos Así le enveneno Y es más fácil de matar Porque tiene un huevo de armadura Estupendo Ni tan mal Me defiendo de todo Me encanta Creeping Cloud Maravilloso Maravilloso Otro Clogandagger Sí señor Voy a descansar ¿Otra más? Dos maldiciones Porque nos hemos topado Con dos cofres Qué mala suerte Bueno, para esto no pasa nada Porque solo si lo remueves Lo transformas Te quita tres de vida máxima Pero esto ha sido un coñazo Un debilitar A ver, After Image ¿Cuántas mal killers? Hay que matar este 9 y 9, 18 y 11 Te vas a la mierda Vanash Vale, push con Blade Dance Estupendo Estupendo ¿Veis? Ahora sí tengo el Dodecaedro ¿Cuánto hemos tardado En sacarle provecho a esto? Mirad dónde estamos Es que mirad dónde estamos ¿Vale? Para sacarle provecho Al Dodecaedro Ah, no puedo tirar esto Me comeré muchísimo daño Vale, ya he perdido el Dodecaedro Por tres de daño Dodecaedro fuera Joder Grand dagger Que se muera solo con el veneno A tu casa Otro finisher Tengo 37 cartas en el mazo 37 Otro de estos, tío Qué asco Espérate, distracción Set up 22 19 O sea que voy a comer daño ¿No? Espérate un momento Vámonos de aquí ¿Para qué quiero pelear esto? Aquí viene el boss Panache No, Panache No No ex of fumes Time Eater Dame, dame poderes Poderes, poderes, poderes 3 mage Creeping cloud Neutralizar Preparación Strike Piercing wall Hemos jugado 7 cartas Que mala mano, tío Noxus fumes, tío ¿Dónde están mis noxus fumes? ¿Dónde están? Solo puedo jugar 4 cartas Mira, clock and dagger Terror Clock and dagger Clock and dagger Vale, 11 por 3 Joder El puto neutralizar, eh Tiene que haberme tirado el artefacto, tío Lo habría evitado Otro artefacto aquí Vale, ni tan mal ¿Dónde están mis noxus fumes, tío? Ah, lo que voy a comer de año ahora Otra vez 10 por 3, eh Uff Oh, no controlé el tiempo Bueno Da igual He tenido mala suerte He tenido muy mala suerte Además, he tenido un vaso muy grande De mucha utilidad y ataque Pero muy, muy poca defensa Muy, muy poquita defensa Aunque hubiese controlado el tiempo Y hubiese tirado el finisher Estaba muerto igualmente Qué jodida pena, eh Qué jodida pena Además, me ha atacado como De 30 o 40 de daño Varios turnos seguidos Y contra eso ya no podía hacer nada Ah, ya hemos estado tan cerca Teníamos muy buen mazo Pero teníamos un mazo muy grande Y eso al final te pasa factura, tío Pero bueno, gente Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Hasta atrás